Bienvenidos a nuestro canal, hola saludos, si nos visitan por primera vez, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que así estén al día cada vez que subamos contenido. Señores en esta oportunidad quiero hablarles de un artista que muy pocas veces ha sido reconocido, sin embargo gracias a su enorme talento y sus interpretaciones, marcó toda una generación, me refiero nada más y nada menos que a Feni Ortiz, así que conozcamos un poco acerca de su vida y de su historia musical. Comencemos. Feni Ortiz Rodríguez, conocido simplemente como Feni Ortiz, oriundo de Quisqueya, un municipio de la República Dominicana que está situado en la provincia de San Pedro de Macorís, nace un 14 de abril de 1964. Feni es un cantante de merengue ampliamente conocido por sus éxitos musicales tras su paso por la Orquesta Internacional de Ramón Orlando. En la Orquesta Internacional destacó por temas como No me importa no Gotas de pena Un día más Un día más para tratar de nuevo Un día más y sabrás que te quiero Como tú y muchísimos otros no menos importantes Yo te quise Te quiero Te quiero Y hagas lo que hagas te espero Yo te quise Te quiero Te quiero Y vayas donde vayas te espero Yo te quise Te quiero No importa lo que pase Te quiero, te quiero y te espero Aunque sus comienzos en la música se remontan muchos años atrás, cuando fue parte de Santo Domingo All Star Band de Gerardo Veras, con esta agrupación no grabó, pero gracias a ello, tuvo la oportunidad de llamar la atención del maestro Ramón Orlando, quien tiempo después lo solicita para su proyecto Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño, que me quieras no lo voy a lograr Dicen que nunca has querido y que es divertido para ti en jugar a la mar Feni Ortiz desde pequeño demostró gran talento para la música, aunque realmente su interés perfilaba más por la aviación, soñaba con dirigir aviones e imaginaba ser un controlador aéreo, pero por ser de una familia de escasos recursos económicos, se vio en la necesidad de dedicarse a diferentes oficios, con el fin de sustentarse y ayudar a su familia. Desde elaborar en un taller de mecánica o en el ingenio azucarero, pasando a dedicarse a fabricar calderos y sillas, son solo algunos de los oficios informales por los que tuvo que pasar para poder ganarse el pan, como popularmente decimos los dominicanos. Siendo un adolescente, decide emigrar a la ciudad capital en busca de una mejor calidad de vida, en la gran urbe, lo acoge una hermana suya que con anterioridad había salido de su pueblo con el mismo fin. La música aún no hacía parte de sus intereses, por lo que al llegar a Santo Domingo, comienza a laborar en una fábrica de zapatos por un periodo de dos meses más o menos. Culminada esta etapa, un amigo suyo que conocía su enorme talento, lo lleva donde Gerardo Veras, y de inmediato este lo contrata. Con esta orquesta permanece alrededor de un año, y a pesar de este tiempo, no consiguió grabar ningún tema. Precisamente por esta razón, abandonó el proyecto de Gerardo Veras. En esta etapa, y se podría decir que por casualidad conoce a Ramón Orlando, cuando Gerardo Veras lo lleva para que monte una voz guía. El maestro al escuchar al entonces jovencito, queda fascinado con su talento, y de inmediato le propone hacerle unas grabaciones. Cuando Ramón Orlando escuchó el resultado, le dio 500 pesos y lo contrató con apenas 17 años. Tiempo después, el maestro Ramón Orlando forma la Orquesta Internacional, y tras la salida de Peter Cruz, Feni Ortiz hace parte del grupo teniendo a su cargo interpretar los temas que Peter hacía. A todo esto, aún el jovencito nativo de Quisqueya, todavía no había grabado ningún tema que le diera notoriedad. Aunque lo niegues, fue uno de sus primeros temas, pero lamentablemente no se promocionó. Sin embargo, aquí comienza a darse a respetar de cierta manera, pues la gente se estaba acostumbrando a solo escucharlo interpretar temas de Peter Cruz y otros cantantes. Precisamente, Tu Mujer, popularizado por Peter Cruz, fue grabado en voz de Feni Ortiz con otros colores. Su paso por la Orquesta Internacional marcó un antes y un después dentro del merengue, imprimiéndole romance y delicadeza a cada interpretación. Ortiz también fue parte de Los Cantantes, otra agrupación dirigida por Ramón, Orlando, pero lamentablemente este proyecto no tuvo permanencia. Feni Ortiz nunca se interesó por hacer tienda aparte, aunque no por falta de propuestas. Pero tal vez vio más cómodo no tener esa responsabilidad de estar a cargo de una orquesta, por lo que después de su alejamiento del lado de Ramón Orlando, se dedicó a presentarse de manera esporádica en encuentros con cantantes de su época. Es por ello, que sin nunca haber liderado una agrupación, sus merengues, lo hacen un líder de la interpretación cuando buscamos la historia de éxitos en su voz. Definitivamente un cantante excepcional, pero lamentablemente en nuestro país, la mayoría de las personas tenemos la mala costumbre de no valorar lo bueno. Señores, no olviden compartir este y los demás videos, dejarme sus comentarios y un buen like, que los voy leyendo todos a medida que tengo tiempo. Voy leyendo cada comentario de cada persona que me deja aquí, valga la redundancia, sus comentarios. Gracias a todos nuestros amigos de los Estados Unidos, de Puerto Rico, de Sur y Centroamérica, que siempre están con nosotros escribiéndonos pendientes a todos los videos que vamos subiendo. Si aún no te has suscrito, pues te recomiendo que te suscribas, para que estés al día cada vez que subamos contenido. Pueden seguirme también en las redes sociales, arroba republicamerengue, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en X, en TikTok. Por ahí pueden tener un contacto más directo conmigo. Un abrazo señores, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!